Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Es un proyecto que se desarrolló aquí en la institución, en la escuela, y que nosotros vamos a financiar o a cofinanciar, porque también hay un aporte de trabajo y de mano de obra que hace la comuna. Nosotros vamos a aportar alrededor de unos 500.000 pesos que van a permitir construir este biodigestor que va a procesar materia orgánica de los residuos domiciliarios, porque la comuna, según nos estaban contando, viene ya desde hace muchos años haciendo un buen proceso de separación en origen. Eso es muy importante para poder poner en marcha este proyecto. Y también nos explicaba la directora del colegio, de la escuela, que van a utilizar parte del estiércol del tambo. Así que una estrategia de aprovechamiento, de reciclaje, de recuperación de residuos para transformarlos en energía. O sea que estamos haciendo cosas que están hoy en la agenda del mundo. Cómo recuperar materia orgánica y transformarla en energía, y con eso evitar impactos ambientales negativos, y también abaratar el costo de la energía. Hoy se pueden hacer cosas buenas en cualquier lugar, por pequeño que sea. Esta es una institución, un colegio, una escuela agrotécnica de alto nivel, en su capacidad de formación, en su nivel de instrucción y de formación de los jóvenes, aquí en una localidad muy pequeña, pero que lo hacen con muchísima profesionalidad, y con la ventaja justamente del contacto directo con los alumnos, con los padres, con la familia, con la comunidad. Esto es muy importante. En las grandes ciudades ya no se puede hacer de esa manera, pero es una gran ventaja que hay que conservarla, que lo podamos hacer en estas pequeñas localidades, y podamos brindarle a los chicos el mismo nivel, o la misma calidad educativa que tal vez podrían obtener en cualquier gran centro urbano o universitario. Yo que recorro la provincia permanentemente, no puedo dejar de ser muy optimista por lo que veo, por las experiencias que uno advierte en cada pueblo y en cada ciudad, como esta que estamos hoy visitando aquí en Ataliba, por la capacidad de nuestros productores agropecuarios, porque son productores agropecuarios muy competitivos, que han incorporado mucha tecnología, pero que además están muy arraigados con su territorio, con sus comunidades, son nuestros productores. También tenemos una industria muy importante en todo el territorio provincial, y si sabemos potenciar eso, aprovecharlo, generar sinergia, fortalecer las cadenas de valor, agregar valor a nuestra producción primaria, me parece que tenemos una extraordinaria oportunidad, y en eso estamos trabajando, con infraestructura, con apoyo a la producción, con distintas líneas de trabajo que nos permitan ir potenciando estas fortalezas que tiene la provincia. Sí, efectivamente, bueno, cuando uno advierte las cosas que pueden hacer las grandes ciudades, piensa de qué manera adaptarlas a las comunas más pequeñas, y yo creo que este proyecto es aún más virtuoso, sobre todo porque quienes viven en esta localidad pueden advertir, viéndolo en el día a día, los beneficios de cómo este esfuerzo colectivo de preocuparse por lo medioambiental, trae los beneficios y lo ve, lo ve en la producción de este colegio, y seguramente lo va a ver con la conciencia que el presidente comunal manifiesta respecto a la separación, a una separación muy estricta, así lo ha dicho, para que luego el producido vaya en beneficio de todo el pueblo, en energía aquí, en compost, en fin, en los distintos productos. Así que muchas, muchas felicitaciones. La educación es clave, pensar en el futuro, es pensar en la educación, invertir en educación, y creo que en una provincia como la nuestra, con una realidad agropecuaria y agroindustrial tan importante y tan extendida en todo el territorio, la presencia de escuelas agrotécnicas es muy importante. Es más, nosotros queremos promover nuevas instituciones de este tipo, porque creemos que es una salida laboral muy importante, que tenemos que formar a nuestros jóvenes en el trabajo agropecuario, en las ciencias vinculadas a la actividad agropecuaria. Hoy el sector agropecuario incorpora tecnología permanentemente, es un sector que se ha modernizado, se ha tecnificado muchísimo, y esto requiere jóvenes muy bien formados. Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.